¡Pensamos a todos a bailar! Porque vamos a hacer de Don Kanky Chazarreta La Llanarca ¡Sí señores! ¡Vamos con esa chaca! Churito la cajoneaba, churita la mochicera Mi mula de entendedora la dio pa' la polvarela Susito la taloneaba en tiempos de chacarera El sonco y me golpeteaba de puro sentir el mar El canto a la que te criaste de todos mis paisanos Bendita esta chacarera, igual que ataja camino Me sale de un de repente, me vuelve dentro del vino Un viejo anacudecía, está lejos la mañana Faltan como diez litritos pa' llegar a Real Sayana A ver esas palmitas, gente Ay, Junita, si me vieran por mi pago del estero Bailándola más con calo, igual que trombo cuquero Pucha, qué lindo es mirar en medio de tanta farra Bendecir la mañanita al bombo y al aire Bendita esta chacarera, igual que ataja camino Me sale de un de repente, me vuelve dentro del vino Sí, señor, gracias